Esto pasó en Radio Noticias. La licitación hasta el 30 de octubre inclusive. Dentro del pliego de la licitación están todas las condiciones y requisitos para poder acceder a esto. Y tiene unas pautas ahí muy importantes que en realidad es como una orientación hacia lo que se pretende poder establecer en ese predio, ¿no? Que tiene que ver con, por un lugar vamos a tener servicios, por ejemplo, un servicio gastronómico, ¿sí? Servicios gastronómicos, proveedorías náuticas, frutos de mar, pescadería. Y es una serie de locales que lo que no tenemos específico es el tipo de construcción, ¿sí? Eso se puede trabajar en conjunto con la municipalidad. Y después, además de esos locales, un sector que va a estar destinado a una parte que tiene que ver con cabañas, ¿sí? La construcción de cabañas para hospedaje del turismo. Así que es un pliego bastante interesante de hoy día. Es una propuesta muy linda y estamos esperando convocar inversionistas.